El Instituto Veracruzano de Cultura ha organizado en las salas del Museo de Arte del Estado de Veracruz una exposición en homenaje a Ernesto García Cabral, conocido como El Chango Cabral. El Chango Cabral nació en 1890 en la ciudad de Huatusco, en Veracruz. Falleció en la Ciudad de México en 1968. Fue pintor, caricaturista y periodista. Estudió en la antigua Academia de San Carlos y trabajó como dibujante en el periódico El Agüizote y como caricaturista en la revista Multicolor. Por su agudo y ácido tono de crítica, el gobierno de entonces lo aleja del país pensionándolo para estudiar en París. Ahí vivió varios años entre la bohemia del arte y luego pasó a la bohemia de Buenos Aires, desde donde colaboró en varios periódicos. Regresó a México hacia 1918 y dejó la caricatura temporalmente para dedicarse a la pintura, o sea, tratamiento del color y hacer portadas de revistas y periódicos. Al regresar más tarde a la caricatura, desarrolló su vena humorística y su acierto con el lápiz que le ganaron fama mundial. Se dedicó también a la pintura, en la que destaca un mural sobre la historia espiritual del Valle de México, que se encuentra en el Museo del Turismo en la ciudad de Toluca. Se le conocía con el apodo del chango, mote que él mismo aceptaba complacido. En la ciudad de México fundó un club llamado Los Pergaminos, a los que asistían regularmente Emilio Portes Gil, Roberto Montenegro y el dilecto amigo de Orizaba, el orizabeño ilustre, Francisco Liguori Jiménez. La obra que nos ocupa, de las muchas que se presentan en la exposición, es el retrato de don Adolfo Ruiz Cortines, nacido en 1890 y fallecido en 1973. Nos detenemos en este retrato, no solo por tratarse de ser obra del chango Cabral, sino porque del personaje es veracruzano y porque fue muy querido en su tiempo. Fue presidente de la república y, habiendo nacido en Veracruz, pasó muy joven a estudiar a la Ciudad de México. Simpatizó con el gobierno de Francisco y Madero a partir de 1912 y después de la muerte de Madero se sumó a la lucha contra Victoriano Huerta. Después de la caída de Huerta y a su régimen, formó parte del cuartel general de las fuerzas constitucionales a cargo del ingeniero Robles Domínguez, con quien recurrentemente ocupó cargos a su lado y de alguna manera puede decirse que lo formó administrativa y políticamente hablando. Robles Domínguez fue nombrado por don Venustiano Carranza y fue gobernador del Distrito Federal. Siguió al lado de Robles Domínguez, estoy hablando de Ruiz Cortines, y desempeñó el cargo no solamente con el ingeniero Robles Domínguez, sino también acompañando al general Orizadeño, por cierto, Heriberto Jara Corona. Al desocupar Veracruz, las tropas norteamericanas, en noviembre de 1914, regresa a dicha ciudad acompañado del general Jara, ostentando el grado de capitán segundo. En el gobierno del estado de Guerrero, vuelve a servir al ingeniero Robles Domínguez como oficial de órdenes en el cuartel general de la División del Sur. O sea, una carrera que iba de lo administrativo a lo militar en caso de necesidad. Más tarde fue designado pagador general de la Brigada Mariel. Asiste a las órdenes del general Jacinto Betreviño en los combates del Ébano en Tamaulipas, precisamente en la época ágil, álgida, de lo más difícil cuando la población defendía de los norteamericanos las tierras petroleras. Asciende a mayor del ejército constitucionalista y a la salida de don Venustiano Carranza de la capital en 1920. Y después de la dispersión de sus fuerzas en Rinconada y Aljibes, tuvo a su cuidado lo que constituía el tesoro de la nación, del que hizo entrega material, con una manera muy formal, tomando el parecer de un notario público, entregó el archivo de Carranza para el presidente Adolfo de la Huerta. Funcionarios del Departamento de Estadística Nacional, al fundarse este organismo, dirigió la Oficina de Estadística Social y representó al Departamento de Congresos y Conferencias sobre dicha materia. Designado oficial mayor del Departamento Central, en 1935 fue diputado federal por Tuxpan en 1937. Tesorero del Comité Directivo de la campaña presidencial del general Manuel Avila Camacho y secretario general del Estado de Veracruz, con el gobernador licenciado Miguel Alemán. Fue oficial mayor de la Secretaría de Gobernación en Veracruz en 1949, hasta ser secretario de Gobernación en 1948. Candidato a la presidencia de la República protesta como presidente el primero de diciembre de 1952. Entre su gabinete destacan para los veracruzanos personas muy conocidas, para las personas de la nación en general, sí, algunos nombres son recurrentes en la política nacional. Don Ángel Carvajal, Antonio Carrillo Flores, Luis Padilla Nervo, Carlos Lazo, José Ángel Cenicero, Ignacio Morón Esprieto, Gilberto Flores Muñoz, Matías Romero, Rodolfo Sánchez Taboada, Gilberto Loyo, Adolfo López Mateos, quien después sería su sucesor en la presidencia de la República. Dentro de su gestión en el ejecutivo, Cortines funda el Patronato del ahorro nacional, inaugura la presa Falcón, construye más de 90 escuelas y algo interesante es que adquiere en el año 53 la hacienda de Babicora, que tenía 265 mil hectáreas y se las compra o se las adquiere, digamos, a los herederos del periodista norteamericano Randall Hurst y la tierra fue entregada a los campesinos, dotándolos de ganado, vacuno, lanar y caballar. Establece el seguro agrícola integral, concedió el voto de la mujer y crea las juntas de mejoramiento cívico, moral y material. La constitución del Centro Médico Nacional, que después será el Centro Médico del Seguro Social, es pieza fundamental de su trabajo en materia de salud, aunque no lo concluyo en su gestión. Reanudó las actividades de protección infantil, que después sería con diferentes nombres, el sistema DIF, por ejemplo. Devaluó el peso a 12 pesos con 50, pero logró una paridad con el dólar. En su creación de centros de bienestar social, se formaron educadores libres de la sociedad civil, diríamos ahora. Y al mismo tiempo que había ese trabajo social anónimo, también se hicieron nuevos oleoductos y termoeléctricas que levantaron de la precariedad a algunos poblados al interior del país. Al término de su mandato, presidió posteriormente, por algunos años, la Comisión Fideicomisaria de Metales No Ferrosos. Volvió después de su trabajo administrativo a lo que hacía recurrentemente, jugar dominó en los portales del puerto de Veracruz.